Oye mi amor, me hace llorar, siempre conmigo, ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y que hoy me emborraché por espíritu Porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti, que serán todas tú comés y de hoy me emborraché por ti ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!